El pasado 30 de diciembre la consejera de Hacienda firmaba una orden por la que rechazaba la solicitud del Ayuntamiento de Valladolid tratando de reducir los festivos de apertura comercial en el municipio de Valladolid de 16 a 12 establecidos en 2013 y era una solicitud formulada con el apoyo de las asociaciones de comerciantes de Valladolid, Abadeco y FECOSVA. ¿Cuáles son las razones para haber rechazado la solicitud del Ayuntamiento de Valladolid? ¿Y le merecen más respeto las alegaciones formuladas por la Asociación de Grandes Distribuidores Sanjet que la solicitud del Ayuntamiento respaldada por las asociaciones de comerciantes de su provincia? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, no es una cuestión de respeto, es una cuestión de legalidad, ni más ni menos que de legalidad. El Ayuntamiento de Valladolid hacía una propuesta y evidentemente se rechazó por motivos de legalidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Mire, señora consejera, usted lleva ascribiendo razones de legalidad para no presentar los presupuestos, para denegar esta petición al Ayuntamiento de Valladolid y son siempre falsas. No hay razones de legalidad. Usted tiene la capacidad de decidir por cuestiones de oportunidad y en base a distintos requerimientos y justificaciones si amplía, porque podría incluso ampliar los seis festivos de apertura en comercio y no lo hace, puede reducirlos. Y en este caso hay una solicitud de un ayuntamiento, el de Valladolid, respaldada por dos asociaciones de comerciantes. Y usted lo que hace es rechazarla atendiendo única y exclusivamente a las alegaciones que propone la patronal de las grandes superficies, que representa estrictamente a 19 grandes operadoras comerciales, algunas de las cuales, por ejemplo, ni siquiera están implantadas en Valladolid. Y, por tanto, no esgrima razones de legalidad. Diga que usted está a favor de las grandes superficies antes que del comercio minorista, porque esa es la triste y cruda realidad. Esto es lo que ustedes tienen que explicar con total claridad. Y, mire, además, ustedes han hecho todo esto metiendo la pata, porque han duplicado uno de los festivos de apertura comercial y han puesto dos veces el 30 de abril y ahora le piden al Ayuntamiento de Valladolid que resuelva el entuerto que ustedes mismos han sido capaces de generar con su incapacidad, señora consejera. Va, luego, además, acompañado de la habitual osadía de la consejera portavoz, cuando dice, para que tengan claro, por supuesto, las grandes superficies, que la culpa de que no haya 16, sino 15 festivos de apertura en Valladolid es del Ayuntamiento de Valladolid, cuando lo que saben realmente a Badeco y FECOS, o a las asociaciones de comerciantes de Valladolid, es que la culpa de que haya 15 en lugar de 12, como ellos pedían, es suya, de la Junta de Castilla y León, señora consejera. Esa es la realidad. Y después, cuando presente usted estrategias de emprendimiento, de apoyo a los autónomos, etc., etc., les explica a todos esos autónomos y emprendedores que son pequeños comerciantes por qué usted se decanta por apoyar las demandas de las grandes superficies frente a las de las asociaciones de comerciantes que representan sus intereses. Explíquenselo cuando vayan a hacer propaganda de sus estrategias de autónomos y de emprendimiento. Mire, además de ponerse del lado de las grandes operadoras, lo que ustedes vienen haciendo con la política comercial y urbanística de estos últimos años afecta al modelo de las ciudades de Castilla y León. Un modelo de cascos históricos en los que el comercio tradicional es imprescindible. Y ustedes están alterando claramente ese modelo primando grandes superficies. Y ese es el medio de la cuestión, señora consejera. Lo que tiene usted que explicar es que ustedes prefieren el modelo de centros comerciales al que acudirá en coches frente al comercio tradicional en ciudades paseables. Esa es la realidad, señora consejera. Y el izquierdo tiene que terminar. Termino. Me temo que ustedes hace mucho tiempo que optaron por el primer modelo, el de las grandes, en contra del del pequeño comercio, incluso despreciando las peticiones de un ayuntamiento. Eso es lealtad institucional, señora consejera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Mire, la petición que hace el ayuntamiento de Valladolid debería haberse justificado en intereses comerciales, turísticos o del consumidor, porque así lo dice la ley estatal. Evidentemente, la petición del ayuntamiento estaba sin motivar, porque no añadió ningún argumento más que lo que recogían las asociaciones de comerciantes. No se ha tenido en cuenta lo que dicen en la Unión de Consumidores de Valladolid, que también tiene peso en el Consejo de Comercio, y, por supuesto, lo que dicen otros sectores del comercio. Evidentemente, se ha dado este caso ya en otras comunidades autónomas. Ya ha habido impugnaciones y sentencias judiciales, porque el hecho de no abrir unos días determinados ha dado lugar a responsabilidad patrimonial por parte de la Administración autonómica. Y mire usted, si estuviera motivada y justificada en razones legales, hubiéramos accedido a ello, pero da la casualidad de que no estaba motivada. Mire, una prueba evidente de que no era así es que entre los cuatro días que proponían para el cierre se encontraban, por ejemplo, el primer domingo de ferias o el primer domingo de la Semince, justificado en que esos días no había afluencia turística. Mire usted, yo no sé si usted vive aquí y sabe perfectamente que esos días no es que baje la afluencia turística, sino todo lo contrario. Por lo tanto, insisto en que son razones de legalidad los que han inclinado al Consejo de Comercio a informar desfavorablemente sobre esa petición del Ayuntamiento de Valladolid. Y mire, señor Izquierdo, ahora mismo la competencia en el comercio, por desgracia, no está en las grandes superficies. La competencia en el comercio está en Internet, que se puede comprar 24 horas al día y todos los días de la semana y todos los días del año. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León es intentar ayudar al pequeño comercio, al comercio de proximidad, para que sepa adaptarse a estas nuevas tecnologías en colaboración con las cámaras de comercio, con las asociaciones representativas, que también estamos colaborando con ellos, o con iniciativas como el Portal del Comerciante. Queremos que nuestro pequeño comercio tenga valor añadido y se modernice. Y lo demuestra también nuestra política de subvenciones, que evidentemente va dirigida siempre al comercio de proximidad y nunca apoya las grandes superficies. Nosotros queremos tener un comercio vivo. Y así lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que en el mismo Valladolid se haya apoyado económicamente y de una manera importante el mercado del Val, que es un trastor, en definitiva, del comercio vallesoletano. Nosotros estamos del lado del pequeño comercio, pero tenemos que cumplir con la legalidad. Y eso quiero que le quede bien claro. Hemos establecido una red de agentes de comercio interior en la que participan prácticamente todas las diputaciones y prácticamente todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Pero qué casualidad, el Ayuntamiento de Valladolid no ha querido formar parte de esa red. Cuando nosotros desde esa red lo que se va a hacer es impulsar y modernizar al pequeño comercio para garantizar su supervivencia. En definitiva, señor Izquierdo, el Ayuntamiento de Valladolid, por un lado, pide la no apertura de los festivos y, por otro, no quiere colaborar con otras administraciones para fomentar el pequeño comercio y el comercio de proximidad de Valladolid Capital. Muchas gracias.